hola amigos este vídeo quiero hacerlo muy rápido para enseñarte una guía básica de cómo hacer edición en premiere pro algo súper sencillo así como lo hago en mis vídeos algunos otros efectos y nada más ok así que vamos con el vídeo pues bien amigos les voy a mostrar rápidamente cómo es de que aparece la interfaz de premiere pro y así la tenemos y va a ser algo muy sencillo yo aquí tengo todos mis proyectos simplemente lo primero que tú tienes que hacer es darle en nuevo proyecto y aquí prácticamente yo nunca le moví nada así simplemente le doy mi nombre por ejemplo aquí le puse prueba de edición vamos a darle en aceptar y automáticamente se va a generar pues mi interfaz ok lo primero que tú tienes que hacer y yo te recomiendo que te diriges a la parte de efectos para que sea como que tu vista pues principal por así decirlo aunque también puedes probar las otras que también son muy útiles ya después les vamos a ver posteriormente a eso tienes que checar aquí en prueba de edición en los importes de medios primero tienes que crear una secuencia y aquí esta secuencia si las tienes que configurar yo tengo configurado en este momento que tengo el youtube full hd a 60 fps ok aquí mismo tú lo puedes ajustar como es de que lo necesitas por ejemplo a 60 fps porque la mayoría de mis fuentes son a 60 fps y esto te va a ayudar muchísimo te sugiero que lo dejes a 30 y aquí 1920 x 1080 que es prácticamente el full hd ok por eso lo tengo de esta manera vamos a darle en aceptar y automáticamente me creo mi secuencia esto me va a servir para que premiere me dé el previo vale entonces supongamos que tú tienes un vídeo grabado con obs así como este mismo yo lo voy a estar editando aquí mismo y mira por ejemplo yo voy a arrastrar este de por acá este vídeo lo puedo arrastrar directamente en mi línea de tiempo o también aquí en los medios mira yo te recomiendo que en los medios ya después lo arrastras directamente aquí en tu línea de tiempo en algunas ocasiones premiere no te muestra como que los picos de lo que viene siendo el audio eso es porque lo está procesando entonces simplemente tienes que esperar ok aquí lo que estoy haciendo ese es un tip para que tú lo puedes aplicar es hacer un poquito más grande como cada uno de los elementos ya sea de vídeo o de audio para que yo tenga una mejor previsualización y la verdad es que me va bien es con la tecla alt y la ruedita del ratón ok esta ruedita ahí está ahí está perfecto así lo vas a poder hacer y posicionado en la parte izquierda del canal que tú quieras hacer más grande ok ahora igualmente con alt y la ruedita vas a poder hacer como un acercamiento un zoom para que tú puedas ya editar y hacer los cortes vale aquí en esta parte las teclas que siempre va a estar utilizando es la c de cortar mira te puedes posicionar por ejemplo aquí ahí empieza lo que viene siendo mi vídeo y la letra v la v es para seleccionar tus elementos y eliminarlos y ya poder poner bien ese mira amigos pues ahora ya está ok entonces también te vas a poder desplazar en la línea de tiempo con esta ruedita del ratón es que esta ruedita te sirve para todo mira ahí está ahí está mira pum 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 ahí está perfecto y así lo vas a poder hacer sin ningún problema ok esa es la parte sencilla de cómo cortar cómo seleccionar cómo eliminar algunas partes que no te funcionan y también algo que yo ocupo demasiado es la cámara rápida por así decirlo o acelerar el vídeo mira así lo hago porque lo que a mí me gusta es editar rápido y a veces cuando estoy hablando algo fluyo y prácticamente pues todo está bien entonces simplemente hay que adelantar un poquito posiblemente algunos cortes de que por ejemplo aquí como ya te había enseñado a ver aquí con c y aquí con c en esta parte voy a poder hacer como que un pequeño acercamiento lo que puedo hacer son dos cosas aquí le voy a dar doble clic para que se me vean como estos márgenes ok y pueda acercar un poquito por aquí mira ahí está el tema principal es de que comenta que los servidores ahí está vale entonces aquí solamente cabría por ejemplo un pequeño efecto de audio que de hecho ya había realizado un vídeo regalándote todo un paquete de efectos de audio por ejemplo este mira y así lo vamos a poder poner ahí está vamos a ver este y el tema principal es de que perfecto quedó muy 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 bien y esto mismo lo voy a poder arrastrar por acá para que sea como que el otro efecto no de entrada y de salida vamos a ver cómo se ve y el tema principal es de que comenta que los servidores de esa perfecto no entonces de esa manera vas a poder hacerlo también lo puedes hacer por ejemplo acá queremos otro corte y en esta parte lo que tú tienes que hacer es te va a salir en los controles de efectos por eso te decía que te posiciones primeramente como sugerencia personal en la pestaña de efectos aquí está la posición de movimiento ok por ejemplo izquierda derecha arriba abajo y también como que la escala o sea el zoom o el acercamiento eso te va a ayudar mucho mira suficiente para tener a dos grandes streamers en la plata ok supongamos que lo que quieres es un acercamiento como un zoom in eso también lo vas a poder realizar supongamos en esta parte siempre tienes que segmentar las partes en las cuales tengas que hacer ese acercamiento y para ello yo te sugiero que te posiciones no al principio sino un poquito adelante aquí del clip como se está logrando ver y aquí en el movimiento vas a seleccionar estas dos opciones que son como un reloj aquí te va a crear como que tu punto tu anclaje para que ahí se detecte de que estás en estas posiciones te puedes adelantar un poquito por ejemplo acá mira y mover manualmente aquí tu vídeo como te había enseñado al principio que esto es más rápido incluso que hacerlo desde aquí y estos dos puntos los seleccionas mira con el clic izquierdo sostenido y los arrastras uno al final y los otros al principio y de esa manera logramos este efecto mira su molestia y su decepción a cierto grado por twitch es ok entonces de esa manera pues se logra realizar sin ningún problema vale aquí algo muy interesante que a mí me gusta poner en muchos vídeos es el efecto 3d uy amigos te va a encantar miren por eso te decía que te quedaras aquí en efectos pero nos vamos a dirigir en la parte derecha donde dice efectos y aquí vamos a empezar a escribir 3d y este es el 3d básico aquí lo que quiero hacer es darle como otra parte del vídeo ese efecto 3d supongamos todo esto ok ahí está las mecánicas que tú tienes que utilizar la letra c de cortar la letra v de seleccionar y la letra l una vez dos veces para poder hacerlo más rápido son mecánicas que te tienes que acostumbrar poco a poco ok entonces aquí ese 3d básico lo arrastro pero no hace absolutamente nada mira le voy a poner un pequeño como vídeo aquí atrás de este mismo aquí lo único que hago es arrastrar esa parte de vídeo hacia arriba y después y aquí yo tengo un background o sea un vídeo motion mira lo voy a poner aquí mira aquí hay un error común si tú lo arrastras directamente se te va a cortar parte del vídeo que tenías adelante entonces yo te sugiero que cheques le des un zoom out o sea que veas tu línea de tiempo muy pequeña y ese lo arrastres al final y simplemente vas cortando la parte que a ti te interesa ok y aquí fíjate que tiene parte del audio está casado eso es muy importante aunque no tenga audio aquí aunque no son nada dale clic derecho y después le vas a dar en desvincular y ya vas a poder borrar toda la parte de ese audio que a lo mejor tiene audio a lo mejor no como en esa ocasión ya le das control x y te la llevas mira directamente en esta partecita para que ya la puedas poner atrás de este vídeo y el efecto de 3d que vamos a hacer a continuación se ve bastante bien entonces este ya tiene el 3d esta vamos a hacer un poquito más grande por acá ahí está perfecto y esta es la que nosotros vamos a ir maniobrando ok aquí en esta parte vamos a seleccionar lo que viene siendo girar e inclinar aquí está girar mira esta partecita después inclinar un poquito por acá ahí está perfecto y ese va a ser como que mi primer punto ok mi primer punto de animación por la cual le voy a dar en conmutar animación esos puntitos de animación van a ser muy importantes los otros me puedo adelantar desde aquí mismo o desde aquí no pasa nada y voy a poder seleccionar por ejemplo a ver quiero que se mueva así y después así supongamos y quiero que haga como un tipo un acercamiento ahí está perfecto todos estos cuatro puntos los voy a seleccionar y los voy a llevar al principio y esos otros cuatro los voy a llevar al final y este vídeo me lo voy a llevar por acá así y mira por esa plataforma es natural ya que es una plataforma muy muy grande y alberga a los mayores ahí está entonces ya ese efecto 3d se ve bastante bien aquí en esa misma pestaña de efectos o esta misma ventana que te acomoda diferentes elementos puedes irte en la parte derecha para que tú puedas ver los gráficos en los cuales tú vas a poder poner algunos títulos que ya son predeterminados que muchos de ellos son bastante buenos mira por ejemplo este por acá ahí está vamos a darle aquí aceptar y mira ahí está toca para activar sonido en mi opinión ahí está entonces tú aquí lo vas a poder editar doble clic y suscríbete amigo ahí está perfecto entonces esto lo vamos a poder mover donde nosotros queramos y mira solamente quiero decirles que en verdad twitch tiene que trabajar en esta esa es la parte de textos que la verdad es muy fácil utilizarla y algo también muy importante es la parte de audio yo que muchas veces le pongo música a todas mis producciones mira aquí te voy a arrastrar un pedazo de audio que tengo por ahí ahí está perfecto lo voy a hacer un poquito más grande para que se note bien vamos a escucharlo por ejemplo alguna versión anterior que tú necesitas eso está muy alto yo te sugiero que le bajes mira hay distintas formas de hacerlo una de ellas por ejemplo es aquí como te había dicho en la pestaña de audio entonces ok aquí tenemos por ejemplo prácticamente lo que la pista de audio que es esta vez se acaba de lanzar en esta pequeña la mando a la derecha aquí hacia la derecha después la voz la mando a un poquito hacia la izquierda ok ahí está por ejemplo alguna versión anterior que tú necesitas eso es sin ningún problema o la otra también es de que puedes crear aquí los puntos igualmente como de anclaje para que tú puedas como que aumentarlo disminuirle la ganancia eso lo vas a poder hacer con la tecla control sostenido y vas a poder crear algunos puntos mira ahí está ya quitó la tecla control y aquí tenemos que tú puedes mover aquí va a ver como que una caída de ganancia aquí se mantiene el audio bajo y aquí nuevamente va a obtener un poco de ganancia escuchemos versión anterior que tú necesitas la vas a poder descargar por acá sin ningún problema ok ahí viene para abajo es prácticamente lo que la obs acaba de lanzar en esta pequeña actualización muy bien muy bien y así por ejemplo si alguna canción tiene muchos matices sube mucho de volumen o baja mucho volumen pero tú los quieres controlar lo puedes hacer de esta manera sin ningún problema y lo único que queda es cómo exportar simplemente control m y aquí vas a poder exportarlo de una manera pues que no haya ningún tipo de problema por ejemplo mira el h264 aquí en ajustes coincidir con el origen yo tengo una plantilla personalizada pero tú lo puedes dejar aquí simplemente te voy a mostrar algunos elementos que si son necesarios aquí corrobora que la anchura y la altura son 1920 x 1080 nos vamos hacia abajo yo lo tengo por aceleración de hardware para que pues trabaje muy bien con la tarjeta de video seguramente a ti te va a salir solo software posiblemente no lo sé y también aquí en ajustes de velocidad de san vbr esto hace que el proyecto mira pese 578 megas pero si yo utilizo mi configuración de youtube 60 fps mira de 500 y tantos megas pasó a más de 2.2 gigas ok porque tengo pues muchísimos niveles altos top para que no haya pérdida de calidad y también ajustes de velocidad el codificador cbr y velocidad de sino 40 megabits por segundo o sea es una barbaridad y aquí simplemente para darle tu nombre y la carpeta de salida seleccionas aquí el nombre de la secuencia mira y aquí lo vas a poder seleccionar cualquier carpeta y el nombre hola qué tal amigos aquí le vamos a poner hola qué tal amigos vamos a aceptar y después en exportar el tiempo de export obviamente va a depender mucho de tu computador y también va a depender de cuánto dura tu proyecto cuántos efectos le pusiste etcétera etcétera ok aquí se está demorando un poquito por el tema del principio que tiene pues el croma algunos efectos son muy pesados pero normalmente esos proyectos de 10 minutos a mí me lo exporta entre 2 y 3 minutos pues amigos espero que esta guía rápida les haya ayudado muchísimo traté de hacerlo miren así así súper súper rápido y que les haya gustado si es así suscríbete al canal y pues yo te recomiendo si yo era team vegas pro como por 15 años como por 15 años utilizando ese programa pero amigos de verdad desde que premiere me ha gustado muchísimo explota muy bien la parte de el hardware de la computadora ok y trabaja muy bien se integra muy bien ahora sí me despido y nos vemos a la próxima chao